¿Cómo se puede solucionar sus problemas? Todos vamos generando y ganando confianza y eso es el insumo básico para que las cosas se solucionen Cuando uno ve, después de 3, 4 reuniones, que lo que dijo la reunión anterior, el que estaba ocupado de solucionarla, lo hizo Acana, empezás a creer, decís, ¿será verdad esto? ¿No será que la próxima van a bajar los brazos, se van a aburrir? ¿O va a venir la mitad de gente que vino? No, cada vez, hoy tuvimos que ir a un salón más grande porque cada vez son más Y las soluciones siguen llegando Y las enumeró muy bien Osvaldo